La sesión del segundo día del modelo de Naciones Unidas de la Universidad Rey Juan Carlos con la voluntad de las naciones de dejar a un lado los cruces de acusaciones. La intervención de Estados Unidos ha marcado una hoja de ruta hacia propuestas flexibles y plausibles para todos, apoyadas por Canadá, Israel, la India y los países europeos. Estas delegaciones, a través de acuerdos, han conseguido llegar a un anteproyecto de resolución en el que destacan las medidas de la creación del Foro sobre Cuestiones del Colectivo de la Diversidad Sexual y de Género, la creación de un teléfono de ayuda y promover una mejora de la educación, además de determinar la necesidad de crear un marco jurídico que persiga la despenalización de la homosexualidad. A pesar de los avances que se vislumbran, el Bloque Oriental ha mostrado su negativo y ha elaborado un anteproyecto de resolución alternativo que contempla la realización de un estudio científico acerca de la salud mental de los miembros del colectivo, a su vez instan a la creación de centros de apoyo psicológico gestionados por cada nación y promueven la reinserción social de los individuos. A pesar de que hay algunas propuestas similares en mayor o menor medida en ambos bloques, la resolución del Oriental se ha descartado ante los apoyos insuficientes. Sin embargo, en la votación de la resolución de Occidente se ha sido posible obtener los 14 votos mínimos para aceptarse.